Hola que tal chicos, espero que estén teniendo un hermoso el día El día de hoy Hola que tal chicos, como están? Espero que tengan un hermoso el día Tercer intento Hola que tal chicos, como están? El día de hoy no les voy a gritar Porque ya se que hay varia gente que no le gusta que grite En fin El día de hoy estamos en el último Día de clases Hoy a las 3 de la tarde Estamos libres para siempre El 19 nos vamos a Hermosillo El 21 El 26 nos vamos al DF El 17 nos vamos a Acapulco Tenemos un montón de cosas que van a hacer Al finalizar este año Estoy muy contento Aparte ya conseguimos un nuevo Iphone Tenemos un nuevo teléfono Ahorita les explico la historia que pasó con todos los demás Bueno Yo los dejo porque tengo que Varias pendientes que hacer O sea a pesar de que hoy es el último Hoy es el último jalón, hoy es el último día Tengo que darle con todo Tengo mi examen ahorita de Geología a las 9 Eh 9 y media No, 10 y media Y el último a la 1 Cierra con todo Finalmente Salimos de vacaciones Aleluya Sea el señor No más escuela hasta febrero Yeah Yo creo que era más, eh, güey Ya sé Ya, güey Tú sabes amarra eso, güey Chilloso Ey, pero para qué Lo amarras Pues para que así es, ¿no? Hola, mamá ¿Te has amarrado? ¿No? No, güey ¿Cómo no vas a ser amarrado? ¿No es amarrado, güey? No es amarrado, güey Se siente como una muy postiza, güey Ey, ¿cómo es? Güey, no mames Si no es Es suelto ¿Es suelto? Sí, güey ¿Seguro? Sí ¿Cómo es? ¿Es suelto o amarrado? Él sabe ¿Es suelto o amarrado? ¿Es suelto o amarrado? Te suelto, seguro ¡Oje! ¿Hay que hacérselo a él o qué? ¿Puede participar en el video? Yo me bañé en tierra Mira, mira, agarre Agarre Pero, pero, pero Pérsame tu mochila Voy a matar todo esto, güey ¿Estás consciente de que O sea, así amarrado, güey Es un pedo Sosteniendo la... Hola, ¿qué tal, chicos? Muy buenos días El día de hoy Lo siento por no grabar El día de ayer todo completo Nada más terminamos Y darle a Joshua la broma Y me regreso a mi casa Me quedé toda la tarde Viendo una serie con mi abuela El día de hoy Tenemos un día muy productivo Y vamos a empezar Editando el video de Bye Este video va a ser Un nuevo hit Estoy muy seguro Si me quieres apoyar Ve a un minishow En este momento Suscríbete Dale like y comenta Si te gusta Si no te gusta Pues no lo hagas O sea, no tiene chiste Ok Bye Ahorita veo Para los que no tengan la menor idea Y quieren empezar a hacer videos Pero no saben que show No es un tutorial Nada más les voy a decir Lo que yo hago primero O como es una de estas O como es una computadora Le insertas Esta aquí Sencillo No sé por qué No sé por qué les grabo esto Tal vez ni lo quieran ver Pero Si grabo con una de 8 GB Para mí 8 GB Es más que suficiente La verdad no Pero gracias a Dios Esta broma sale con 8 GB Nunca he tenido problema Con la memoria Nada más una vez Con la GoPro Que la dejé encendida Por mucho tiempo Y para las personas Que se preguntan Que programa uso para editar Es este de aquí Se llama Final Cut Pro Creo que ocupo una actualización Este Este Mi software de la computadora Es viejísimo 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 Creo que lo voy a llegar A que me limpien la computadora Por completo Que me instalen los programas Que me tenían que instalar Y me instalen el nuevo Final Cut Porque hay muchos Hay muchos diseños nuevos Para edición Y a mí me encanta todo eso Y pues yo creo que Se lo tengo que hacer Pero no quiero que se quede Como en una lista De las cosas que Ay hubiera estado curiosa Que hubiera hecho Como una vez Entro en el programa Se abrió esta cosa No sé por qué Hola Le ponen Importante Le ponen ¿Dónde está? Escritorio ¿Qué es esto? ¿Dónde está? Bueno Aquí se supone Que te tiene que aparecer Esta mierda No sé por qué No apareció Ahí está Y aquí está Le picamos aquí Vemos los O sea A simple vista Puedes ver Que te puede servir Y Ok 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 Esta intro No me gustó Así que Vamos a hacer otra Aquí en mi casa Vamos a ver Aquí en mi casa Listo Le pones crear proyecto Le pones el proyecto A mi me encanta ser muy específico Con mis proyectos Le voy a poner el nombre La broma No pueden saber cuál es Porque ya sé que me van a decir A Miriam son vinchismosos No es cierto ¿Qué tal? Muy buenos días ¿Cómo estás? No te habías saludado Perdóname ¿Cómo te fue en toda tu semana? Creo que fue en tus semanas Finales ¿No? Déjamelo aquí abajo No me dejes hablar como Tonto idiota Perdón Me acabo de levantar Me levanté temprano Me levanté Tres horas antes De mi día normal Para terminar todo esto Es lo que me he dado cuenta Si quieres Que todo te alcance En tu día Si eres ese tipo de personas Que dicen Es que no tengo tiempo Yo no tengo tiempo Levántate Tres horas temprano Antes de todas Sus cosas que tengas que hacer Pero yo me duermo Muy tarde Me duermo en la una Tal vez te duermas Tú más tarde Pero si realmente Quieres algo Vas a luchar por ello Ok No te quedes como en el Ok Y aquí No te quedes en Estancado en algo Toda la vida Bueno en fin Vamos a lo que veamos Ok Tuvimos un Problemísima con el audio Bien cabrón No sé por qué No sé por qué Lo odio Pero El chiste del video No era ese No era el No es este Este De hecho Esto es una broma Para Miriam Salimos A la calle Bueno Ustedes lo van a ver No les voy a explicar Algo que Que pues Se pueden dar cuenta Luego Ok No les voy a explicar Un video que voy a subir Hoy El video lo termino Hoy Y mañana Hoy en la noche O mañana en la mañana Ya tenemos Un nuevo video Aquí tenemos Un indigente Limpiando Sí Sí Por favor Dos pesos tengo Que quede bien limpio Sí patrón Patrona Está pesado Sí duele la mano Payaso Los vidrios Mira Una manchota aquí hay De paloma Chicos Como todos los buenos Madrugadores Venimos saliendo Del gimnasio Bueno Ya me fui a mi casa Ya me bañé Ya me cambié Ahorita nos dirigimos Al otro lado Porque tenemos Una cita Porque estoy hablando Así como Estoy hablando así Bueno en fin Para no hacerles El cuento tan largo El día de hoy Tengo que ir al otro lado Porque tengo una cita Con mi consejera De la escuela Porque yo me quería salir De estudiar un semestre Pero Yo me quería salir Para seguir en los videos Yo me quería salir De la escuela Porque quería Seguir haciendo videos Y yo tenía El pretexto de Ay es que yo no puedo Hacer videos Porque voy a la escuela Me hacen tarea Pero sí O sea Obviamente Es más complicado Es complicado Hacer videos Y estar yendo a la escuela O sea Que hay buen contenido Tal vez grabar diario Tener videos De respaldo Y todo eso Es muy importante Pero luego me di cuenta Que si Te levantas Muy temprano Y haces todas las cosas Que tienes que hacer Y ya tienes toda la tarde Libre para hacer videos Tienes Muchas oportunidades Para realizar las cosas Que quieras hacer Si te levantas temprano Y te organizas bien Últimamente no he estado Aplicando esa Y se me cerró Mi mundo Se me cerró el mundo Y yo me empecé A dar para abajo Solo Me he dado cuenta Que esos últimos días Que le quería echar ganas A vivir otra vez Me he levantado temprano He hecho todas las cosas Que así Y todavía me sobra tiempo Y la verdad Estoy muy contento Con todas las decisiones Que he tomado últimamente No todas Bueno La verdad sí En fin Entonces voy a regresar Porque ya había Yo ya le había dicho A la escuela Que ya no quería ir Que estaba harto Que no me servía para nada Pero luego dije No No si tengo la oportunidad Ahorita de estudiar Y tengo el apoyo Lo voy a hacer No es algo de Es que yo no soy Ese tipo de personas De Es que la escuela Para mí no me sirve Si yo quiero ser Youtuber para toda la vida Sí Pero pues imagínate Que el día de mañana Youtube se acabe ¿Qué vas a hacer? Ocupas tener un respaldo Ocupas tener algo De donde sobrevivir Mi madre no va a estar ahí Toda la vida Amigos no va a estar ahí Toda la vida ¿Quién me va a mantener? Y pues regresamos a la escuela No regresamos Bueno Continuamos Me encarrilé Nos volvimos a encarrilar Por el camino del bien Chicos el día de hoy Estamos presenciando algo Que no se había presenciado Todo el año Son las 10.53 de la mañana Y no hay fila Y viernes Y es viernes Bueno ya empezará Un per poquita Poquita Esto no es nada ¿Chifras la agarramos bien atrás? No manches Mira esto No manches ¿Por qué la gente está ahí? Limpio Limpio ¿Por qué la gente ha estado acá? Ok esto es algo increíble Chicos no me lo van a creer Cruzamos en una hora ¿Un perro? Es una basura ¿no? Ay no sé Cruzamos en una hora ¿Pueden creerlo? Repidí ¿verdad? Parece que tenía senti Me sentí con senti En un Por un segundo Ok Entonces ahorita mismo Nos dirigimos al norte Al 805 A la escuela Southwestern College Bueno chicos Para los que nos conozcan Para los que nos miran Bueno chicos Para los que nos conozcan Esto es Lo primero que ves Cuando entras a Estados Unidos Mira los mojitos Se conocen alrededor Prácticamente estás en México San Isidro es México Con Un poquito Con un poquito más de cholos Ay sí ¿verdad? Sí Ay chicos Acabamos de llegar A Otay Ranch Ay estoy bien cansado Desde que me levanto temprano Me da un montón de sueño Ya No hay que ir Venga su madre Hace un puto de frío Acá afuera ¿Machín? Ay sí No traigo nada Nada más que el suéter ¿Bajaste mis chamarras La transplavich? No Ahí está atrás Ay qué bien Aprovechando que estamos Una hora adelantados Vamos a ir a checar Los regalos de Navidad Para la familia Hicimos intercambio Y bueno nos tocó a mi abuela Y vamos a comprarle Una chamarrita Una chamarrilla o algo Miren Manny le quiere comprar Ese a la abuelita ¿Qué opinan ustedes? No sé ¿Qué tal? Y si hay tallas Mira acá también hay amor Acá Pásmelo Yo me lo pongo Mira Como gabardinita También está en el 50 Mira No El día quiero algo café Pero es que la otra vez Se le quedó viendo mucho ese saco ¿La otra vez? La otra vez que venimos Se le quedó viendo mucho ese saco Ah pues aquí Yo digo que sí le gusta Aparte también para la temporada Por las fechas De arreglarse y así Si no me conteste Le voy a comprar ese Como lo ven chicos Pues A mí me gusta Sí está bonita Ahí está Ahí está No está Ahí está Aquí trae botón mi amor Acá mira Ahí está el espejo Mira Ahí derechito No manches Hay un montón de especial Sakura A mí me gusta Sí Está bonita Sakura Está muy chingón La voy a comprar ¿Sí? Nada porque Tengo que comprarle algo Mi amor ¿No? No te contesto Todavía Mira amor Tú ve Me gusta el próximo en el chaleco Chicos ¿Ustedes qué dicen? Con o sin chaleco Oye te gusta lo verde Ah me gusta lo verde Lo militar Pero en chamarra ¿No? Mira amor Uy amor Es Crop tap Es de mujer A ver Módelanos Modelo uno Bótate Ay sí Está linda Teléfono Bueno Qué chido Qué chido Bien bien ¿Y tú? Se me cae la pila Ahora te voy a seguir grabando Este domingo El domingo 13 Mañana es sábado Van a estar vendiendo comida Van a estar Van a estar dando como Van a prender un arbolote Bien grandote Y todo el dinero recaudado Va a ser para una monacadusa Van a ser para los niños del DIF Y pues ahí vamos a estar Le dije que sí Le comentaron con mi apoyo Y pues ahí voy a andar Por si quieren caer Y pues nos conocemos Y echamos la contora un ratillo ¿Ok? Ya está y nos vamos a pestares Entonces nos veo el domingo Y ahorita porque ya no tengo pila Ahorita cambio la pila Bye Chicos cuando se cansen Deben las compras a las mujeres No era porque quería cubrir mi guata No era porque yo ya me cansé Dije Ah es que pues cárgalas tú Igualdad de géneros papá Igualdad de género ¿Igual qué? Igualdad de género Querían votar Querían que les hubiéramos el así Querían trabajar Querían estudiar Querían estudiar Mamacita Ábrale A cargar las bolsas Y se vino la lluvia Chicos vean eso No puede ser Bueno ahorita ya está bajando Pero ahorita estaba de He llegado Adivinen ¿Quién va a tardar otra vez? Vamos Siete minutos Tarda la cita No pero estas botas Son todoterreno Existe la posibilidad de que no estudiamos el semestre No porque yo quiera Sino porque vamos a ver qué clases están abiertas Fui con la consejera de mi hijo ¿Sabes qué? Pues no Yo tuve un problema con la ayuda financiera Y no apliqué a tiempo Porque me iba a salir Hubo un pedo Y me dijo Me dijo Ah pero pues qué bueno que ya estás de regreso Me dijo Ya sabes las clases que vas a tomar ¿No? Y yo no Me dijo Entonces hay un pedo Porque las clases ahorita Dígan de estar llenísimas Dice Que las clases están llenísimas O sea ya no quedó en mí O sea ya tengo Creo que me voy a quedar un semestre sin escuela Yo opino que hay que tener fe Y esperar que si Alguien se quede allá en su tierra Digo que hay que meterle machín a YouTube Que hay que darle macizo a YouTube Pues igual Digo si por alguna cosa sabes El destino ya No te agarran clases Pues ya ni modo O sea Mientras vas a hacer lo que habías planeado Ayer estaba grabando Daily Pero no me había dado cuenta Que no había borrado los clips Del Daily anterior Tenía veintitantos clips Y los grabé encima Y dije Che no manches Va a ser un pedo la editada Borré todos los clips Y en esos clips Venía la explicación De este nuevo teléfono Se las iba a dar ¿Qué está pasando aquí? Se las iba a dar ayer Pero Pero Ayer No fue un buen día En fin Se las voy a contar El día de hoy El día de hoy La historia de cómo conseguí Este teléfono Barato Nuevo Esta vieja Oye ¿Qué le pasa? Ok Como muchos de ustedes saben Mi teléfono Me lo putié Se me cayó Una vez que iba corriendo Se le hace el ejercicio Se me cayó Se me craqueó Lo dejé así por un tiempo Se me empezó a descomponer De la pantalla Se le empezaron ahí los colores Cosa que también Lo dejé pasar No duró de un día así En la noche Ya no salió el teléfono Así que Me esperé un mes Y estaba utilizando El teléfono de mi abuela En ese mes Yo compré La pantalla Y dije Ay pues Se la cambio yo ¿Qué tiene? ¿Qué importa? Me lo jodí Lo descompuse Lo descompuse Lo llevé a arreglar Pasó otro mes Y pues dije ¿Sabes qué? Este teléfono ya no sirve A la... Vamos a comprar otro Yo tenía un ahorro Ahí para excesivamente Para un teléfono nuevo Yo pensaba gastar Alrededor de 500 dólares Pedirlo por IBE Cuesta 500 dólares Y te llega como en 3 días Pero la verdad Es que si pido algo O sea ya pedir algo muy caro Por internet Ya no... No sé No me da tanta confianza No me inspira tanta confianza Porque a quién le reclamo Si el teléfono llega mal A quién le digo Ey ese teléfono no sirve A quién le digo Le mando un email Oye el teléfono no sirve Y nunca me va a contestar O sea Se me hacía algo muy... No tan... Se me hacía algo muy inseguro Así que Fui a una plaza Les dije Ey Tienen un iPhone 5 Un iPhone 6 Plus dorado Nada más lo quiero dorado Y que sea Plus Ah Simón Va a llegar De hecho Ahorita le decimos el encargo Y no sé qué Y no sé qué Y yo como que Ah pues qué buena onda Voy a tener otra vez Hoy mi nuevo teléfono Al fin Después de casi dos meses Sin mi teléfono Voy a tenerlo Algo me decía Porque ya O sea ya tenía La desconfianza De los dos meses De la gente Que me intentó estafar Por así decirlo O la gente Bueno La gente que me intentó estafar Ahora No bueno No estafar Porque no sé otra palabra Para eso Pero que te quedaron mal Porque con toda la gente Que me quedó mal Yo quedé con mucha Desconfianza Así que yo fui a la plaza Y dije bueno Es un local establecido El vato se ve bien Se ve formal No me puede quedar mal Quiero pensar Le doy la feria Este ahorita En tres horas Te lo tenemos No te preocupes En tres horas Ahí lo tienes Está bien Me fui a hacer mis cosas Y no me he marcado Y no me he marcado Y no me he marcado O sea yo en ese tiempo Yo pude haber buscado Otro teléfono O sea es lo que yo quiero llegar Como que O sea no me hagas perder Mi tiempo No me hagas perder Mi dinero Le marqué a las tres horas Oye que onda Yo ya sabía que me decían Oye Este Pues no lo tenemos listo Pues es que ahorita no Jovem Hay mucha demanda O sea ya me la solía Desde un principio Ya me la solía Fui por mi dinero Bien enojado Me metí a Google Iphone O sea yo O sea en Google Puedes encontrar muchas cosas Y le puse Iphone 6 en Tijuana Y encontré en Craigslist Un vato que vendía Este nuevo Nuevo sellado Y todo Bueno con la Todavía la tapita Igual se la pudo haber puesto Otra vez Pero el teléfono se veía Muy bien En 400 En 7 mil Feria de pesos Ajá Pero Dije bueno Lo cambié a pesos Me sale bien Ahí está Y pues ya Y pues ya No Esperate ¿Cómo así? Llegué a casa de Miriam Le dije que si me podía hacer El paro de bajar por el teléfono Me dijo que sí Fui a checar el teléfono La verdad el teléfono Está nuevo Está nuevo Está 10 de 10 Y Aquí tenemos el nuevo teléfono Esta funda En Apple Esta funda en Apple Cuesta Como 50 dólares Casi No como 30 dólares Como 30 dólares Aproximadamente Le compré en 200 O sea yo estoy haciendo gangas Por donde sea Puro ahorro de dinero Quiero Ay voy a vender la El iPad El otro teléfono Lo vamos a vender Para piezas Y tengo un iPad extra Ay cuéntame que vendiste A mí la pantalla Que habías ordenado Ah no por eso Para piezas Ah Voy a vender esa pantalla Voy a vender la pantalla Que había comprado Voy a vender un iPad Ahí que tengo guardado Es el iPad Air 1 La primera generación Y lo Y ya Y pues para agarrar dinero Y pues para irnos de viaje Nos vemos en Hermosillo Este 19 Venga su Sonó como comercial A ver Nos vemos este 19 Ya Dilo 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 Nos vemos en Hermosillo Yo creo que hasta el 7 Hasta el 12 Vamos a estar dando un show Vamos a estar dando un mini show Este 19 19 19 de diciembre Vamos a estar dando un mini show Este 19 de diciembre en Hermosillo 26 De diciembre En el Distrito Federal 10 12 12 de enero 12 de enero en Acapulco Compra tus boletos ya En Ticketmaster En eBay En Calibats En el Soriana Vamos a estar ahí Bonitos Este Todos Este Whatever Tomorrow El Tony Scrooge Y Ande No El ojo Así que compren tus boletos Apartalos ya Ahorita mismo En la descripción De este video Te voy a Es cierto Vamos a estar de vacaciones Por si nos quieren topar De aquel lado Ya saben donde vamos a estar Las fechas Bueno chicos Los dejo Porque estoy manejando Y es muy peligroso grabar Y manejando Bueno chicos Como pueden ver En la parte de aquí atrás Bueno No En la cajuela Acabamos de ir por todas las cosas Del departamento La ropa Los zapatos La ropa sucia De hace 10 años El café El café Yo no puedo vivir sin café El colgadero El colgadero Esta es la salida A México Ustedes nada más La tienen que tomar Así rapidísimo Y esto es la salida A México Para los que no sean De frontera Esto es México Bueno Todavía no esperen Esperen No puede ser ¿Qué? Todavía ni siquiera suena a hacer Si ya está haciendo No hay muy poquita Si hay pero muy poquitita No Le damos rapidísimo Ok La salida De Estados Unidos Es un pedote Chequen esto Ah ya se cayó No mames Ah ya se cayó Justo cuando Aquí era una banda De claxon A ver si le puedo empezar No ya Ya porque Le van a cagar Si no avanzas Le voy a empezar A ver A ver ¿La voy a ver? ¿Qué tanto desmadre trae? Que vergüenza Agarra no es el del Mini Cooper Estaba chingue chingue Con el claxon No manches Ya me duele el pímpano Agarra Infeccionalo Infeccionalo Que no te haga nada Agarra algo culero Hay que llamar atención Por algo Estoy muy seguro Mira Ahí está Agárralo Agárralo Nos van a mandar Te dije Nos mandaron a segunda dirección Déjenme les digo Ay pero esta es pura ropa tuya Ahí te van a mandar No mames Vehículo de revisión No intrusiva ¿Y dónde te mandaron? ¿Qué es eso? Dios mío Nunca nos lo habían puesto eso No mames ¿Qué es eso? ¿Qué pasa si me voy? No Si cagan paloma Los agarro Allá mira Ahí hay otra persona No te vayas No te vayas Vete ahí No pero qué pasa si me voy No pues nos van a detener Allá Pero o sea No no sé amor Ay por qué pita este amor Tengo una cita a las 4 ¿Neta? Lo del Los patrocinios Mi teléfono sí o no Sí tal vez se lo puedo Todo por andar quitando Muy bien Nos pararon porque fuimos sospechosos de armas Y de droga Lo que no saben chicos es que Aquí te habíamos escondido Somos narcos Un kilo ¿Cómo huele cantos? Traigo un kilo De purita ropa sucia Dos kilos ¿Qué rato sirve, amor? Y si me pongo las pilas La lavo hoy mismo La lavo para en la mañana La abuela Empierrado Ay los patrocinios Pa' colgar la ropa A la orden Si te queda Y no estás gordo Si era por andar pitando Ay mi amor ¿Qué dijo al final? Que ya no Que nos vaya bien Que Ay dijo lo de la posada ¿Crees que habrán escuchado? ¿Habrá escuchado? Porque dijo lo de la posada ¿Cómo? Ya ves que tú y yo Estaba buscando ¿Quién voy a traer los tamales? Que no sé qué Ajá Y dijo ya lo anden pitando Que no sé qué Y que les vaya bien en la posada No Sí Yo no escuché Ay mi amor Dijo lo último que dijo Miriam se bajó a la mega dulce Porque Va a hacer trufas Para su posada navideña Va a tener una posada navideña Hoy Hoy la verdad Yo estoy algo cansadito Me voy a echar una jetita Al rato te veo Aguanta Para las trufas No No Es para las trufas Amor Chicos Recuerda la foto Que le mandé a mi mamá Para preguntarle Si era bien el regalo Dios mío No puedo con esto Y no puedo con las pilas De la GoPro Ya no tiene Ya no Ya no tiene Y es la segunda pila Y es la segunda pila Mejor te regaló pilas Ay no es cierto Mi amor Te voy a regalar algo más Bueno chicos Pues ahorita Hola que tal chicos Muchísimas gracias Porque ya estáis Al final de este daily Gracias por estar Otro día más de aquí Este antes de empezar Con los saludos Quiero mandar un saludo Muy especial a Ale Es amiga de mi novia Al finalizar este daily Tuvimos una posada Bueno tuvieron una posada En su casa Y me invitaron Y se me hizo algo Muy 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 chingón Nos acogió muy bonito En su casa Ha sido una muy buena persona Con nosotros Así que Ale Estás viendo este video Te mando un beso Y un abrazo Donde quiera que estés Vamos a mandar los saludos Muy breves Porque este daily Dura muchísimo Dura casi 30 minutos Así que vamos con Los saludos Los saludos van a ser Al azar Van a ser nada más Únicamente de Facebook La foto donde Le estoy mandando los saludos Es de esta Esta fue la última foto Donde me pedí saludos Así que vamos a Maya Ávila Saludos para mí Hermosos Como siempre Desde Argentina Córdoba Besos Un beso Un abrazo A Maya Ávila Damian Rodríguez Saludos Manny Debo confesarte Que no estoy pasando Por un buen momento En mi vida Pero al ver tus videos Me sacan una sonrisa Gracias Y así Saludos a la futura Abogada más guapa Miriam Que chingón Que la gente Varia gente me ha dicho Que viendo mis videos El mínimo le saco una sonrisa Y hago que se les olvide Sus problemas De eso es mi propósito Que chingón Que lo pude lograr contigo Un abrazo Le quieras que te des hermano Ah perdón Isamar Hernández Jaramillo Saludos Manny Que tengan un excelente día Y buen fin de semana Aquí siempre apoyando De Family Tours Un beso Y un abrazo Papá Ya siempre me escriben Giovanni Oseguera Saludos Manny Desde Morelia Michoacán Que chingón Un abrazo carnal Hasta Morelia Michoacán Boom Giovanni González Saludos Manny Desde Guatemala Saludos a mí En tus videos Me espían a hacer los míos Que chingón También hay gente Que me ha dicho Hey quiero hacer videos Como tú Chicos Ságanlo No es muy difícil Nada más Un abrazo cabrón Y espero que sigas tus sueños Paco Bello Hey Manny Saludos Como están Les mando un abrazo Desde Tehuacán Puebla Un abrazo cabrón A Pablo Bello De Tehuacán Puebla Israel Iván Saludos Desde León Guanajuato Un abrazo Y a Israel Hasta León Guanajuato Y el último saludo Es para Jessica Marina Saludos Manny Jessica Marina Un abrazo y un beso Me quiero que estés Muchísimas gracias Porque hasta el final De este video Yo sé Lo siento Por no mandar Todos los saludos Pero es que Muchísimo Nunca esperé que durara tanto Así que Yo soy Marino Te recuerdo que si te saludo Quieres que aparezca en este video Sígueme en Instagram Agrégame a Facebook Suscríbete a Que pasó Manny Y déjame un comentario Bye